Es el máximo responsable del alcance de los animales domésticos que recuperamos y de que cuando va, con sus familiares bajos o familiares de adopción, estén en las mejores condiciones. Buen aplauso para nuestro veterinario, dos barrios, a su marzo de la vida. Bueno, yo, aunque sea igual que el que ha salido antes, no soy yo, soy yo. Bueno, muchas gracias. He venido totalmente engañado. Este señor en ningún momento me ha levantado la pierna. Es un buen cómplice. Y nada, pues agradeceros a NEPA, por supuesto, a los premios. Es una maravilla que recibió este premio. Pues con el atumente de la asociación nacional o cañón a la rehabilitación del animal, por esa NEPA, con toda la condición de socio o no, a los marzo de Marcos Marín, por su gran profesionalidad y su apoyo constante a nuestra socorrupción. Bueno, muchas gracias. Eso quiere decir que van a tener que pagar más, ¿eh? Agar el socio. Eso significa que no va a haber ningún problema. Pero realmente las gracias son esas a ellas que realmente hacen posible todo esto y la entrega tan incondicional que tienen es admirable, realmente. Muchas gracias. Gracias. Pero ellos tienen un enfoque muy plausible, que merecen un premio que es nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, porque después digo que funcionan en misión de honor. Muchas gracias a ver, Juan, por todo vuestro plazo y vuestro cariño. Gracias.